No, no, amigo, se rompió el Hoogie Woogie Ay, qué chistoso Hoogie Woogie, déjame, déjame Poppy Playtime, la película Y bueno, vamos con San San, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Mike Bienvenidos, bienvenido a este detrás de cámaras muy esperado de un video tan pedido por todos ustedes Y que la está rompiendo este video, la verdad es que estoy muy feliz, estoy muy contento de que hayan recibido el video de Poppy Playtime en la vida real También como lo han recibido, ya decoré mi set de navidad, vamos a encenderlo para que vean el espíritu navideño antes de comenzar este detrás de cámaras Alexa, encender enchufe Ya tenemos lucecitas de navidad, ya tenemos un inflable de muñeco de nieve que siempre quise tener un inflable Y ahora lo tenemos, claro que sí, porque soy de espíritu muy navideño No hombre, en un vlog navideño les voy a mostrar mi casa para que vean cómo decora mi mamá Pero no es el punto del video del día de hoy El día de hoy vamos a regresar en el tiempo al detrás de cámaras de Poppy Playtime en la vida real Para que vean cómo grabamos con este monstruo Así que volver al pasado y vámonos al detrás de cámaras Bienvenidos, bienvenidos, el día de hoy vamos a grabar un video que ustedes nos han pedido bastante Esperemos que sea nuestro nuevo video viral, así como el Among Us Vamos a hacer la película de Poppy Playtime en la vida real Por allá, ahí tiene el disfraz Si quieren saber cómo se hace el disfraz de Poppy Playtime, lo va a tener en su canal, ¿sí o no raza? Sí, vayan a ver cómo hice el disfraz de Poppy Playtime en la vida real de Hugi Hugi Y el día de hoy nos vamos a espantar bastante con este disfraz porque vamos a grabar este video que va a ser entre terror y comedia Pero antes de comenzar vamos a instalar todo esto que ustedes están viendo por acá Ojan está terminando de instalar la cámara Como ven ahora la cámara es más grande porque tiene un lente sotototote Y de este lado tenemos el disfraz de Hugi Wugi El disfraz está muy bonito, como ven Saiz le puso las bocas intercambiables Quieren ver cómo es el mecanismo, ya saben lo tiene en su video Pero miren, es suavecito, es peluchito, está bastante, bastante bonito, me recuerda al monstruo come galletas Y de este lado tenemos el disfraz, está aquí adentro, gracias a Dios El día de hoy hace frío porque quien usa este disfraz va a acolorarse bastante Que creo que va a ser Johan, ¿sí o no? Sí ¿Estás listo para hacer Hugi Wugi? No, pero va a estar genial Y ahorita ya estamos listos para la primera escena Va a morir Pedro porque yo voy a ser el personaje de Pedro Johan está a punto de cambiarse Es un spoiler No, ya para este entonces ustedes ya tuvieron que haber visto el video Él es Pedro Yo soy Pedro, no, todavía no Hola, soy Pedro Él es Pedro Adiós ¡Horos! Esta vez le tocó a Johan usar el disfraz de Hugi Wugi Últimamente él ha sido de los villanos así como Jeff the Killer Que si no han visto ese video se lo recomiendo mucho Bueno, Johan usando el disfraz de Hugi Wugi tenía que pasar por un proceso para ponérselo Que bueno que hacía frío ese día porque si no se hubiera muerto de calor Pero vamos a ver como era el proceso de transformación de Johan a Hugi Wugi Miren las patas del Hugi Wugi Se ven bastante chidas Ahorita eres Lugovico peluche Mmm, Federica ¿Para qué es el pasamontañas? Para que no se le pegue todo el cabello del mono azul A que como ya es barbón ¿Listo para la cabeza? A lo mejor sientes que te aplasta un poquito la nariz Pero se friegas Pelambre en el alambre ¿Modos de vez? Ah, no, te he visto Se ve hinchidas Pero que demonios ¿Me chiquen así? Pero que demonios Y sales Pero que demonios Pero que demonios Chicos ya termine de grabar las escenas de Pedro Ya vamos a cambiarnos de lugar ocasión de ser, oh no Johan está en calzones, vámonos de aquí censurado, censurado dice, solo yo puedo salir en calzones solo yo puedo salir en calzones, porque si no, se emocionan dato curioso, ahí salen calzones en muchos de los videos de este canal si no los han visto, vayan a verlos, porque es de ley, ya me cambié ya tengo tuendo de frío, porque el día de hoy hace bastante frío aquí donde vivimos tenemos chamarritas, se viene la navidad y esperen videos de navidad, porque pronto vamos a tener nuestro especial de navidad que también van a ver el detrás de cámara aquí ese güey yo quiero salir, eh, hola Johan tenía frío, entonces fue por una sudadera, porque de verdad es que hace bastante, bastante frío amigos, casi no salgo en los videos con gorrito, pero ya hoy también se borraba si, porque hace frío y nos da frío en la cholla, hay que mantener las orejas calientes, lo que hiciste, ahora Max se privó en su tristeza lo siento chicos, de verdad lo intenté, listos con mucho frío aquí está el abuelo, ¿qué está pasando aquí? hola abuelo ¿están listo para ser perseguido por Huggy Wuggy? yo nací listo, chamaco del demonio lo sé abuelo, lo sé abuelo, no tienes frío, estás todo desesperado ay sí, no me grabes, que estoy desnudo oh, mi abuelo está desnudo miren chicos, el abuelo aquí le está poniendo el moñito al Huggy Wuggy es que es un regalote Huggy Wuggy 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 Xu ese buggy Wuggy 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 cállese estamos trabajando, no hay momento para cantar no hay momento para cantar uy, se cayó la boca fueron los martes abuelos abuelos, se los juro tonto, miren ya la rompió si en el video aparece rota es porque este inútil lo rompió se cayó fue el fantasma, fue el fantasma del Huggy Wuggy el que la tiró no amigos, se rompió el Huggy Wuggy Ustedes no lo saben, pero el inútil aquel que está ya disfrazado del mono Hugi, 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 Hugi Aquel fue el que rompió al Hugi, 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 Hugi Se rompió, no Lo bueno es que aquí tenemos una pistola de silicón para repararlo Pero yo no sé cómo hacer esto, ¿dónde estás ahí? ¿Dónde estás ahí? Ahí Ese día nos pasó algo que no sabíamos que pasaría Pues se nos rompió la boca del Hugi, Hugi, la boca feliz Y pues así terminó saliendo en el video La boca no estaba así originalmente Le añado un efecto tenebroso, pero no iba a ser así originalmente Y bueno, ustedes que vieron el detrás de cámaras Ya saben la historia detrás de eso Se ve a su manilla, ¿no? Sí Qué genial, neta, qué genial Vamos a grabar las escenas del abuelo Miren el Hugi, Hugi, está viendo TikToks Aquí ando viendo el TikTok, Mike Anda viendo TikToks el Hugi, Hugi Ahorita vamos a hacer las escenas del abuelo Pero hay que llamarle al abuelo porque es ahí de aquí está Sí, sí, sí El abuelo no sé dónde está Abuelo, abuelo Abuelo Ondas Ondas Abuelo ¿Eres tú? Hagamos una pausa a este detrás de cámaras Solo para recordarte que me sigas en Instagram Porque si tú me sigues en Instagram Yo te amaré mucho más Muchas gracias por seguirme en Instagram Ahora sí, continuemos Ahorita les vamos a enseñar la escena De hecho, allá la está planeando, se escucha desde acá De cómo llega Mike a salvar al abuelo Del Hugi Wugi Que vamos a ver cómo se graba eso Acción ¡Abuelo! Quitaremos el vlog de Mike de aquí porque estorba Adentrados en la gran silva podemos observar especímenes como estos Son machos los cuales están muy bravos Estoy pensando Acción Para los efectos especiales añadidos este video fue bastante sencillo A diferencia de otros videos que les he mostrado en el detrás de cámaras Pero en efectos especiales esta vez solo le agregué chispas De cuando le entierran o golpean al Hugi Wugi Y rayos eléctricos para cuando el Hugi Wugi se está rompiendo También añadí un poco de movimiento de cámara Cuando el Hugi Wugi está a punto de comer No Puede estar este aquí Para que el Hugi salga así Acción Que iluminación Yeah Que iluminación Es como el video de rap El rap del abuelo ¿Te lo sabes? ¿Dónde están mis lentes? Te voy a rapear un rap El abuelo en el micro A mí me gustan las flaquitas, las chiquitas y chaparritas Dice así Yo soy el abuelo un sugar daddy ligator Un viejito rabo verde que te da todo su amor A mis novi O que 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 Llego a la artillería pesada Chicos ¿Están bien? No estaba preparado Y después me voy a pisar y luego me voy a pegar con él Llego a la artillería pesada ¡Hugi Wugi! ¡Yo lo sé! ¡Hugi Wugi 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 Wugi! Es Hugi Wugi ¡Hugi Wugi Wugi Wugi! Esa situación no está escrita ¿Cómo no? Está en mi mente A ver abuelo ¿Le llega? Sí, acción ¿Cómo le atina a la cámara? Sí Es que fui Ayuda Vamos Ahí cuando se levante no me va a empujar Sí, que haga Hubo un par de escenas donde me tropecé Otras escenas donde el Hugi Wugi le pegaba a la cámara Y no solo le pegaba a la cámara Sino me pegaba a mí también Normalmente ese tipo de cosas no nos pasan Y yo creo que esa vez nos pasaron porque hacía mucho frío El frío nos traía atolondrados Pero bueno, nosotros continuamos la grabación Y así como estaba de frío el piso El Hugi Wugi me arrastró no una No dos, sino tres veces No, entonces en todo caso la primera queda wey A ver No, ayuda Chicos estamos por terminar ya Estamos Ay, que chistoso Adivinen, son sus manos o son sus pies Creo que ya se dieron cuenta Hugi Wugi, déjame, déjame Algo muy interesante que quiero mostrarles Es el cambio de iluminación Para que vean Como la iluminación real de los focos que tenemos en casa Versus la iluminación que nosotros colocamos Para que el video se vea mucho más cinematográfico Ya terminamos el video Por fin Ahora estamos tomando las miniaturas Que son los posters Ustedes que ven Que por cierto si quieren descargar los posters Simplemente vayan a nuestro Instagram En nuestro Instagram yo normalmente subo los wallpapers Para que ustedes los usen como fondo de celular Y ahorita estamos tomando las fotos para eso Solo posamos así como épicamente Como si fuera un poster de película Y yo posteriormente me encargo de hacerlos muy chidos Lo más épico posible Johan se está cambiando de Hugi Wugi Y bueno amigos esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Ya saben que si quieren una segunda parte de este video Déjenlo acá abajo en los comentarios Que yo los voy a estar leyendo y poniendo corazoncito Y ya saben que apoyan mucho este canal Si se suscriben, si le dan like Si lo comparten con alguno de sus amigos Y también si me siguen en Instagram Aquí les dejo mi Instagram Porque si me sigues yo te amaré más Te daré like Mira este corazoncito será para los que se van a seguirme a Instagram También se activa la campanita de notificaciones Y eres de los primeros en comentar los siguientes videos Tú podrás aparecer en la libreta de saludos Así que estate muy pendiente Activa tu campanita Y si comentas rápidamente los videos cuando salgan Estarás en la libreta de saludos Aquí están los saludos de esta semana Comenten allá abajo por cierto Si quieren ver un vlog de mi Navidad Si quieren ver como está decorado mi cuarto Mi casa Y si quieren que hagamos cosas navideñas Porque lo navideño es muy bonito Me gusta mucho Se vienen otros detrás de cámaras navideñas De otros videos que van a estar muy chidos Pero no les cuento más Eso será cosa de otro video Por el momento me despido Tengan mucho cuidado con Huggy Wuggy Y nos vemos en el siguiente video Chao chao Chau 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 Chau